El tema de las tribus urbanas Solo quienes en algún momento de la vida se quedaron sin trabajo y saben la desesperación que provoca te pueden explicar la sensación que tuvieron estas mujeres que en su mayoría son sostenes de familia y que en su momento fue realmente desesperante la situación de no saber qué llevarle a sus hijos como plato de comida Esta es la historia de 10 mujeres que hoy son de alguna manera propietarias, dueñas de su empresa Una historia donde una fábrica social les cambió totalmente la vida Patricia, ¿qué es una fábrica social? Es cooperativismo, somos una cooperativa, somos 10 personas las que estamos trabajando ¿Qué tienen en común las 10 mujeres que vienen a trabajar acá? Primero que nada que somos de acá del barrio ¿Qué barrio estamos? En el barrio Congreso Nacional, acá de Cerrilla Deborah, ¿qué se hace en esta fábrica? Todo, indumentaria de blanquería, adelantales, ropa para hospitales y todo ¿Y eso a quién se lo venden? Tenemos parte de trabajo con el ministerio que ellos nos traen Elena, ¿vos sos de estén de familia? Sí ¿Qué pasó que llegaste a esta situación de estar solita? Lo que pasa es que yo hace 14 años quedé sola Y siempre trabajé Y bueno, me salió la oportunidad de venir a trabajar acá Y bueno, me vine ¿Cuántos chicos tienes? Cinco Bueno, la verdad yo sí tengo a mi marido Que también tiene trabajo Pero bueno, este... Yo he visto cómo están las cosas hoy en día De que no alcanza Y tener un trabajo acá en la esquina de tu domicilio No cualquiera lo tiene tampoco ¿Y cómo surgió? Y bueno, esto es una iniciativa del senador de acá del departamento Bueno, por ahí venimos nosotras Junto con una fundación de acá del pueblo Que se llama Fundación Futuro Y de ahí nació esta iniciativa de trabajo ¿En qué te cambió, por ejemplo? Aprender muchas cosas Por ejemplo, aprender a coser Aprender a manejar máquinas Aprender a ser compañera Todo eso Hace un año que garantizaste el pan en la casa Sí Digamos que sí Una entrada Sí, una entrada No, una ayuda Así que... ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo cinco Cinco chicos Complicado saber todo para cinco horas Sí, pero también tengo a mi pareja Así que gracias a Dios Con él, sí, te ayudas Estiramos, sí Y hoy, por ejemplo Que ya estás más o menos estabilizada Desde hace un año acá con la textil ¿Qué satisfacción te pudiste dar? ¿Qué consejiste esto pude lograr? Darle lo que más quería mi hijo Por ejemplo, él a veces quería salir y no se podía Y bueno, con esto Lo que sacamos Tengo oportunidad de decir Bueno, lo llevo a pasear en Salta, supongamos Y darle lo que uno quiere darle, ¿visto? Yo, chica, no pude tener algunas cosas Y... Y darle a ellos Es mucho ¿Qué cosas a vos te hubiese gustado tener de chica? Que hoy sí se lo podés dar a los chicos Y... Un bebote ¿Cómo? Un bebote Un bebote Cosa que... Siempre cuando era chica le decían Mamá O sea... Pero yo siempre quería la cartita de bebote o coche Y al otro día hermano Bueno, porque mis padres... Mi papá trabajaba en la finca No podía No... Muy... Así que... ¿Y hoy sí se lo pudiste comprar a tus hijos? Sí, gracias a Dios, sí Y esto de trabajar, ¿en qué sentís que te cambió a vos? Lo que noté yo que... Por ejemplo, yo a veces tengo problemas Y a veces le vengo y le cuento los problemas a mis compañeras Y... Y a veces te... Te hablan, ¿visto? Te... Te dicen, bueno, ya está, ya va a pasar Bueno... ¿Y todo se ayuda? Sí Eso es lo lindo que... Sí, siempre estamos todas, ¿visto? Ahí Porque eso de estar sola es feo Así que eso, sí Yo estoy contenta acá porque... Estamos aprendiendo muchas cosas Ahora hemos aprendido a hacer delantales Estamos aprendiendo a hacer ambos Estamos aprendiendo a hacer calza De todo Y me imagino que puede haber gente que puede estar mirando la nota Y que hoy no tiene trabajo ¿Qué le puedes decir de alentador? Y que sí se puede salir adelante Teniendo trabajo Eso, digamos que... Gracias a mi pareja Y gracias, digamos esto Porque recién estamos empezando Así que... Sí, sí se puede Esto es, para nosotros es grande Porque es una fábrica que nosotros la estamos sacando adelante Entre todas la estamos sacando adelante Y gracias a esto tenemos Como le puedo decir Que llevamos algo a la casa, ¿visto? Y yo estoy con esto Estoy dando de comer a mis hijos Y es algo grande Y gracias a ti